En la didáctica de la educación física, un tema, puede ser aburrido en principio, es su nombre, pero lo tratamos desde cómo tiene que cambiar la educación física. Es decir, todo aquel que ha pasado por la escuela ha tenido algún profesor de educación física, alguna profesora de educación física, y tiene distintos imaginarios, y se ha construido distintas ideas de lo que es la educación física. Algunos tienen una idea deplorable, y soy franco, ¿no? Es decir, un profesor que por ahí hacía jugar al fútbol nada más, o no se comprometía demasiado. Otros, al revés, alguien que era demasiado duro, demasiado dictatorial, y que le exigía rendimientos. Y lo que estamos intentando es hacer una educación física que realmente responda a las necesidades sociales. Ha aparecido esta cuestión de tener en cuenta los distintos grupos de distintas personas, sus necesidades, sus intereses, sus deseos, y que el profesor de educación física pueda leer estas realidades, y elija qué enseñar en función de estas realidades. Aparte hay cambios muy importantes en la cultura, lo que se llama la cultura de lo corporal, la cultura del movimiento, con dos grandes campos, ¿no? Digamos, el campo del deporte, que hoy se impone, que hoy es hegemónico, que hoy es el gran protagonista de la actividad física humana, es el deporte. Y el otro gran campo es la gimnasia. Y hoy también las gimnasias se han abierto en múltiples prácticas, de las gimnasias blandas, ahí hacer yoga, eutonía, el encontrarse consigo mismo, o las gimnasias funcionalistas, ¿no? Hacer musculación, hacer aeróbics, y hacer todas las gimnasias más duras. Bueno, todo este sin número de alternativas, hoy la educación física lo está analizando, lo está trabajando, lo está tratando para buscar los caminos mejores para que cada sujeto, cada persona, cada ciudadano en definitiva, se encuentre a sí mismo, descubra a sí mismo, descubra lo que llamamos su corporalidad, es decir, que tiene que ver con su historia, con su sentimiento de sí mismo, ya no es solamente un cuerpo orgánico que hay que entrenar los músculos, o desarrollar su resistencia, es más que eso. Porque cada uno, esto, puede tener ganas o no de ser más resistente, o ser más fuerte. Pero tratemos que la educación física le enseñe cómo desarrollar estas capacidades, y le dé un sentido para su vida. Y esto se asocia al sentido de una salud integral, una salud armónica, eso de no perder la salud. Esa es un poco la idea. Y que, entonces, qué formas de enseñanza hay que plantear para que esto que estoy diciendo, cambie en los viejos concepciones, o las viejas concepciones de educación física. Sí, ¿las nuevas generaciones de profesores van incorporando todos estos conceptos? Todo es lento. Lo más difícil es cambiar las cosas instaladas. Si nos pasan las instituciones, a veces uno dice, hay que cambiar esta institución. Bueno, no tan fácil. Y cambiar sobre todo las estructuras mentales, los conocimientos, las matrices de aprendizaje, como decimos, no es tan sencillo. Hay alguien que fue deportista toda su vida, y se convierte en profesor de educación física, y él va a creer que todo el mundo haga deporte, y deporte y sean competitivos, y eso lo imprime en sus clases. Yo creo que el discurso de la actividad física, a uno no gusta la palabra física porque es poco dura, actividad corporal, decimos hoy más modernamente, ha aprendido. Es decir, yo escuché no hace muchos años en un congreso en Barcelona a un filósofo inglés que hablaba de estas cuestiones, y él decía, este siglo, esto fue en el 98, por este siglo que estamos viviendo, es el siglo del redescubrimiento del cuerpo por parte del hombre. Es decir, siempre, y en la escuela misma es así, lo que más predomina es ser muy inteligente, ser muy racional, ser muy capaz de reflexionar, y nos olvidamos de que somos cuerpo, y que esta corporalidad es sustancial. Si no tenemos este cuerpo, si no somos como somos, no podríamos pensar tampoco, ¿no? Entonces, este redescubrir el cuerpo, que estando bien, sentirme bien yo conmigo mismo, y esto pasa por la actividad física, va a generar mejores condiciones para que yo disfrute también más de la vida, y además pueda aprender mejor, porque voy a estar en mejor disposición, me cansaré menos, voy a tener mejor atención, esto desde el punto de vista de la práctica, y además esta sensación, este sentimiento de, yo puedo, yo soy capaz de, esto es lo que estamos intentando cambiar hacia la educación física. Bueno, digamos, si este lugar lo va a ver mucha gente, bueno, que hagan actividad física, pero lo hagan pensando en sí mismo, pensando, buscando, este disfrute íntimo de la actividad, y busquen lugares o espacios donde les permitan disfrutar esto, y que no los conminen a hacer cosas, porque sí, ¿no? que ustedes realmente puedan comprender, reflexionar, y valorar este tema de hacer algo que no interesa demasiado hoy, no es mejor el básquetbol que la natación, que el yoga, no, como decía un viejo médico, Florencio Escardó, hace muchos años, cuando le preguntaron cuál es la mejor medicina, dijo, la que cura, es decir, no hay una medicina única, la que cura es buena, y bueno, la actividad que a nosotros nos hace sentir bien, si bailamos, si danzamos, si hacemos natación, si salimos al correo a caminar, con eso estamos bien, esa es la actividad física o corporal que vale la pena. Jorge, muchísimas gracias. De nada.